Música Según los primeros informes, también podría haber vacinas que hay que seleccionarse. Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha recortado de la vida. Es la segunda ocasión que nosotros en el Instituto Sonorista de la Juventud hacemos este programa que se llama Yo si canto, es una de las indicaciones que nos dio el gobernador Padre, es que buscáramos crear espacios para que todos los jóvenes pudieran tener un lugar para desarrollar su talento y sin duda el canto es una de las participaciones artísticas en las que más talento hay en la juventud sonorense. Entonces por medio de redes sociales lanzamos una convocatoria, tuvimos más de 100 participantes inscritos, más de 12 mil votos para poder elegir a los mejores y hoy el día de aquí en Hermosillo vamos a tener la final con 20 concursantes finalistas que vienen de distintos municipios, de Caborca, de Aguaprieta, de Obregón, de Guaymas, muchos de aquí de Hermosillo también, los cuales van a venir a cantar, a dar lo mejor de su talento y los jueces van a seleccionar el primer lugar que se va a llevar 15 mil pesos en efectivo. ¡Gracias! 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 Que por ti todo lo diera